Yo lo que les puedo decir es gracias, gracias a todos, los que dirigen todo esto, los que vienen de visita. Yo solo sé que estoy feliz de que me hayan tenido cuenta, que me hayan, con un trabajo muy humilde, que me ha dado mucha sensación, ahora tengo tres, tengo que decir, tengo tres lectores y siempre se me ensancha el corazón. Así que espero que me cambie con toda la gana a disfrutar de todo el esfuerzo que hacen todos por llegar aquí.